Hola, buenas, ¿cómo están todos? Espero que estén súper bien, vayan todos a Roba Villalobos, Sebas y Twitteme con el hashtag Sebasa500, casi siguiendo algunas personas ahora. What's up, hola, ¿cómo están todos? Buenas noches, ya estoy exportando un nuevo video para luego ponerlo a subir. YouTube.com, ¿cómo está la vida? O sea, hostia, me ayudó a comprar el botón, fue una cosa. Oh, y nadie duerme, porque estoy esperando que suba mi video y ya está exportando. Ay, qué asco, ¿cómo está? Está ya el video a YouTube, yo sé que te gustará y lo vamos a esperar hoy. No, ese no rimó, pero ya se está subiendo. Me olvidó, ya se está procesando, se está procesando, así que vayan a verlo. O espérenlo, YouTube.com, ya lo usaste bien y tiene mi cara de harto.